Auspicia este segmento Melina Calvari Inmobiliaria. Dentro del barrio Colinas de Peralta Ramos, se encuentra este moderno chalet de cuatro ambientes más escritorio. Su diseño constructivo en dos plantas fue creado en función a la dinámica natural de una familia clásica. El mismo cuenta con living, cocina, comedor integrado. La cocina con amoblamientos a medida, baño de servicio, dormitorio en planta baja al frente y escritorio. Trotadora para varios autos, lavadero cubierto y parque. En la planta alta, a través de un pasillo distribuidor, se desarrollan tres cómodos dormitorios con placardes. Uno de ellos con acceso a balcón terraza, baño completo con sanitarios de primera calidad y dormitorio principal con cómodo vestidor. Destacamos de esta propiedad su buen gusto, su carpintería de PVC y su buena luminosidad en todos los ambientes. Oportunidad de su valor, 135 mil dólares. Coordine su visita con personal de la firma al 154-167-900. Melina Calvari, Inmobiliaria.